El tiempo de ida, el tiempo de respuesta, más el tiempo de devolver esa información. Y mientras pasa ese tiempo, tu navegador ha cargado cero. Montado en lo que vosotros llamáis un cuarto de escobas, que lo vais a oír muchísimos vídeos de la palabra cuarto de escobas. Que es un crack y es un genio. Yo diría que la pieza fundamental de Internet, fíjate. Y creo que algunas cosas del Ministerio de Defensa deben estar también alojadas por ahí en algunos otros sitios. Por eso digo. No lo metemos en ese lío. Por eso digo. Y yo siempre suelo decir que la nube tenemos como que es algo etéreo, algo que no pesa, pero si te cae un rack, te hace bastante daño. La plataforma como servicio, la infraestructura como servicio o el software como servicio. Como habéis podido comprobar, esta vez no grabo solo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque vamos a empezar una serie de vídeos sobre centros de datos. De la mano de Tecnocrática vamos a empezar una serie de vídeos desde cero. Esto es muy importante. Vamos a empezar desde cero, igual que he hecho en el curso de redes, para que todos entendáis cómo funciona un centro de datos. Vamos a explicar desde el principio todo, desde la infraestructura de red básica, de cómo se empieza un centro de datos, qué tipo de hardware utilizan, qué tipo de software, qué tipo de infraestructura de red. También algo muy importante, partes que ya son como de obra civil, es decir, qué tipo de edificios, de climatizaciones, de servicios van a necesitar. Y también nos vamos a traer hardware para que lo podáis ver, pero eso sí, todo a nivel de empresa, a nivel enterprise, a nivel de centros de datos, de data centers, de CPDs, como lo queréis decir. También vamos a traer a gente muy interesante que tiene muchísimo que aportar. Y esta serie de vídeos no solo es para gente del sector, para gente de sysadmin, para gente de infraestructura de red. Es también para muchos de vosotros que sois curiosos, que queréis aprender, que muchos de vosotros, aunque no lo sepáis, todos los días utilizáis un centro de datos o muchos centros de datos, porque vuestros servicios están alojados ahí. Así que si eres una persona inquieta que quiera aprender, súbete a este tren, no lo dejes pasar. Suscríbete si todavía no estás suscrito y luego al final del vídeo déjanos un comentario, déjanos tu feedback, para que así nosotros sepamos si eres una persona del sector IT, si eres un sysadmin, si estás relacionado con este tema, o simplemente eres una persona inquieta que quiere aprender. Así que venga, empezamos. ¿Sabes qué es un centro de datos? ¿Sabes para qué valen los centros de datos? Hoy en día estamos oyendo mucho que se abre un centro de datos en una ciudad, en otra, en un país. ¿Por qué? Porque cada día son más importantes. Pero realmente, ¿cómo funciona un centro de datos por dentro? ¿Qué tipo de hardware, qué tipo de software, qué tipo de gestión, los switches, los routers? ¿Todo lo que tiene por dentro un centro de datos es parecido a lo que tú tienes en casa? ¿Es algo igual, pero un poquito más grande y más potente o no? Hoy vamos a empezar una serie de vídeos. Como podéis ver, ahora os voy a presentar a las personas que me están acompañando, que son gente muy, muy experta en centros de datos. Y vamos a hacer una serie de vídeos precisamente para explicar eso, explicar cómo funcionan los centros de datos, qué tipo de hardware tienen, las partes físicas, las partes de software, todo que tenga que ver con redes y con cosas de alto rendimiento. Vais a aprender muchísimo. Este tipo de vídeos va a estar enfocado tanto para gente que se va a enfocar profesionalmente, porque estudian informática, telecomunicaciones, ingeniería, para todos aquellos que van a vivir o están dentro del mundo de las redes o para aquellos que tienen curiosidad y que quieren aprender, porque sí que os garantizo que vais a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya sin más, os voy a presentar a las personas que nos van a acompañar durante todos estos vídeos. Va a haber también invitados, vamos a traer a mucha gente que sabe mucho del sector, os vamos a traer hardware muy top, hardware que vais a ver como no se parece nada al que estéis acostumbrados a ver, y vais a ver cómo de verdad se trabaja dentro de un centro de datos. Para ello voy a valerme de unos amigos míos de Tecnocrática Centro de Datos, Tecnocrática CPD, y ellos son Eduardo y Eduardo. A Eduardo Collado muchos de vosotros lo conoceréis porque tiene un podcast, es un podcast que para mí es el podcast más importante de redes que existe. Preséntate tú, Eduardo. Bueno, pues yo soy Eduardo Collado, trabajo en Tecnocrática, soy uno de los socios, fundadores, y estamos aquí con Majosan para intentar contaros un poco qué es lo que hacemos en Tecnocrática, qué es lo que hacemos con esos servidores, con esos racks, con esos centros de datos, un montón de cosas que os vamos a explicar, cables, fibras, un montón de cosas. Y eso lo vamos a hacer aquí con Majosan, también con mi compañero Eduardo. Eduardo Taboada. Eduardo Taboada, preséntate. Bueno, pues soy Eduardo Taboada, no me conocéis tanto como Eduardo Collado, que es un crack y es un genio de los podcast, pero vamos, llevo también en este sector muchos años y puedo contaros muchas de las cosas que se usan habitualmente en los CPDs o en instalaciones muy grandes como son los centros de datos o en servidores de alto rendimiento, como ha comentado Majosan. Sí que os puedo garantizar que tanto ellos dos como todos que forman parte del equipo de Tecnocrática no es gente que sepa mucho, es gente que sabe muchísimo, con muchísimos años de experiencia y vais a ver cómo vamos a aprender mucho. Así que sin nada vamos a empezar con el primer vídeo, con el primer programa, que va a ser centrar un poquito el balón, un poquito ver qué es un centro de datos y para qué sirven y por qué son tan importantes, porque últimamente Azure ha abierto centros de datos en España, también AWS Amazon también ha abierto, todo el mundo está abriendo centros de datos y bueno, en primer lugar, Internet es una interconexión de estos centros de datos y cualquiera de los dos. ¿Qué es Internet? Bueno, pues Internet como definición estándar es la red de redes, es decir, muchas redes interconectadas mediante lo que antiguamente eran universidades o departamentos de defensa o departamentos gubernamentales y hoy en día se ha aglutinado alrededor de una cosa que se llaman los sistemas autónomos que cada ISP o cada proveedor de Internet dispone de un sistema autónomo que se conecta entre sí mediante sitios que son puntos de intercambio, que hay algunos por países y otros que son más globales, que abarcan varios países y lo que hacen es conectarnos a todos con todos, es decir, que si yo me tengo que conectar a un servidor que esté en La Ponia o en Estados Unidos, me conecto a través de esos puntos de intercambio y me lleva hasta allí, mi señal y mis datos. Últimamente está creciendo mucho y se habla mucho de la nube, del cloud y ¿por qué es tan importante el cloud? Se suele decir que la nube es el ordenador de otro. Sí, eso es cierto, eso es así. Es así y yo siempre suelo decir que la nube tenemos como que es algo etéreo, algo que no pesa, pero si te cae un rack te hace bastante daño. Y ¿por qué este auge, tú mismo Eduardo, por qué este auge de Internet y algo muy importante? ¿Está justificado tanto ir a la nube, tanto ir al cloud? ¿O no está tan justificado y habría que hacer un balanceo, ya cuando nos referimos a nivel de empresa, entre una parte en la nube, parte en local, ¿cómo ves tú todo el auge que ha habido de la nube? Hombre, la nube nos permite desplegar proyectos ahorrándonos todo lo que es el coste de adquisición del hardware. Esto se lo contratamos a un proveedor, a nosotros, a cualquier otro, ¿vale? Y el hardware lo pone otro y tú lo que contratas es esa infraestructura, alquilas la infraestructura, pero tú no tienes que comprarla. En el momento en el que tú lo haces en un premio o tú te lo llevas a un centro de datos y pones tus servidores y haces un colo, toda la parte de los costes de CAPEX los tienes que aportar al principio. Entonces, cuando tú tienes muy claro cuál es el hardware que necesitas, cuál es la potencia que necesitas de cálculo, el almacenamiento que necesitas y todo eso está planificado para un periodo largo de tiempo, evidentemente te interesa que sea tuyo. Ahora, yo no lo tengo claro. Si no lo tengo claro, porque no sé cuánto cómputo voy a necesitar, no sé cuánta memoria voy a utilizar, no sé cuánto tráfico voy a mover, bueno, pues te puedes ir a un entorno más cloud, por ejemplo, porque puedes adaptarte, tu adaptabilidad es instantánea. Entonces, claro, al final tienes una parte que es más dinámica y una que es más estable. Al final las empresas suelen irse a un modelo híbrido, tenerlo todo en el cloud, no. Y tenerlo todo físico, bueno, pues hay cosas que tampoco. Entonces, pues al final vas a un modelo más híbrido en el que te interesa hacer una cosa u otra. Es tema de costes, básicamente, al final. Y luego temas de el expertise que tú tengas o la experiencia que tengas en gestionar ciertas infraestructuras. Cuando lo tienes en cloud, tu proveedor de cloud es el que está gestionando el equipo de abajo. Al final son servidores siempre. Si los servidores son tuyos, eres tú quien gestiona esos servidores. A lo mejor no sabes hacerlo, a lo mejor sí. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta y es importante. Pero vamos, con el tiempo al final, ya te digo, el cliente tipo al final, la empresa tipo al final tiene cosas en cloud y cosas en... Una cosa mixta. Y yo creo que es lo ideal, tener una cosa mixta, no poner todos los huevos en la misma cesta y poder tener de las dos cosas. Claro. Y luego, de cara para ti, claro, el hecho de tenerlo una infraestructura de red de tus servidores y toda, por decirlo de alguna manera, tener esa nube de manera propia todo en local, claro, hay grandísimas empresas que sí que pueden tener servicios redundados y pueden tenerlo bastante bien, pero no es lo habitual porque en el próximo vídeo vamos a ver qué características tiene un centro de datos de cara a redundancia eléctrica, de redes, de todo. Explícanos un poquito por encima eso, qué diferencia hay de tener todo montado en lo que vosotros llamáis un cuarto de escobas, que lo vais a oír muchísimos vídeos de la palabra cuarto de escobas, explícanos qué es para vosotros un cuarto de escobas o tener parte, eso colocada dentro de un centro de datos, porque los requerimientos de redundancia, como veremos en el próximo vídeo, lo que es un tier, es algo muy diferente a lo que una empresa, quitando una empresa que sea tremendamente grande, puede tener. Pues básicamente un cuarto de las escobas nosotros, digamos, lo llamamos de forma coloquial, a esas salas o esos pequeños cuartos donde hay un rack y hay unos cuantos servidores y switches y la wifi y todo lo que corresponde a la empresa puesto ahí. La principal ventaja que tienes con respecto a alojarlo en tus instalaciones, a no ser que, como tú bien dices, partas de que tengas todo redundado, es decir, tengas dos acometidas eléctricas con dos subestaciones diferentes, cosa que prácticamente en ningún polígono de España prácticamente es difícil encontrar ese tipo de instalaciones. Que tengas todo totalmente redundado a nivel de grupos electrógenos, de arranque automático, a nivel de proveedores de comunicaciones, eso es prácticamente imposible obtenerlo, a no ser que te llames Ministerio de Defensa, y creo que algunas cosas del Ministerio de Defensa deben estar también alojadas por ahí en algunos otros sitios. Por eso ahora con uno de Telefónica llevan un rebote, ¿qué para qué? Porque hay parte que lo tienen ahí, pero bueno, no lo metemos en ese lío, con la compra de los de Arabia Saudita. Entonces, aparte de eso, tienes un factor que hay que tener en cuenta y es las condiciones medioambientales que tienes en cualquier cuarto de las escobas, es decir, hay un estudio por ahí que define el consumo eléctrico de cada equipo en función de la temperatura, los componentes y demás, y se demuestra que cuanto más temperatura, pues más consume, con lo cual tienes que tener unos sistemas de refrigeración. En un centro de datos la refrigeración está muy medida para evitar que se consuma además, en una sala que tengas tú no está condicionada como para disponer de esos recursos, para mantenerla acotada en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, son muchísimos factores, sobre todo medioambientales, la diferencia entre tenerlo en un centro de datos o tenerlo en tus instalaciones, independientemente de lo que hemos comentado, la redundancia. Claro. Y luego ya por último, para ir cerrando ya el vídeo de hoy, muchísima gente desconoce que todos los días utiliza un centro de datos, todos los días la aplicación del móvil, el WhatsApp, cualquier cosa, básicamente chupa de un centro de datos, se está conectando un centro de datos, si se cayera en un centro de datos o si se cayera un grandísimo centro de datos, un gran servicio autónomo, ¿cómo puede ser? Pues eso, un Azure, es imposible porque tiene muchos, pero bueno, una WS, eso es imposible, pero bueno, dejaría de funcionar muchísimas cosas y realmente en un centro de datos, ¿qué tipo de servicios puede dar exactamente a grandes rasgos, tal como tecnocrática o un centro de datos, qué tipo de servicios se puede ofrecer de cara a una empresa o a un autónomo o a alguien que quiera empezar o que quiera hacer? Bueno, hay... O a una gran empresa, porque hay empresas que tienen en los centros de datos básicamente todas las infraestructuras, o sea, ¿cuál es el catálogo de servicios a grandes rasgos que se puede...? Hay muchísimos, hay varios, digamos que hay varios términos en este sector que se usan, que es el de la plataforma como servicio, la infraestructura como servicio o el software como servicio. Los a-service que se ve tanto por ahí. Eso es. A-service. Eso es, correcto. Entonces, cuando tienes una plataforma como servicio, lo que te da el proveedor es simplemente el hardware para que tú montes sobre eso lo que quieras. Cuando te están dando infraestructura, te están dando no solamente el hardware, las comunicaciones, los switches, todo lo demás. Y cuando te están dando software, es como cuando un proveedor te da todo ya preparado para que tú llegues, instales un WordPress o un Joomla o cualquier aplicación y te están dando toda la parte, digamos, ya montada para que tú solamente empieces a trabajar con ello. Y digo, estos CMS, como puedo decir muchas otras cosas más, que funcionan en el modo de software as-service. Por ejemplo, hay por ahí empresas que fabrican ERPs, que lo que te dan es una instancia de ERP, para que tú, un ERP es un software de facturación y contabilidad, para que tú puedas trabajar con ello. Entonces, ellos ya tienen toda la infraestructura montada y tú lo único que haces es crear tu empresa, empezar a facturar y se acabó. Eso es un software as-service. Y bueno, y luego también di servicio de correo, eso también es importante. Yo me sabe muy mal cuando yo recibo muchísimos correos de muchísimas empresas y de muchísima gente y tú ves que es un despacho de abogados o de lo que sea y es un arroba gmail. Dices, a ver, eres un profesional, estás intentando vender tus servicios y es un pepito arroba gmail. Hombre, que sea un arroba. O sea, no tienes por qué tener ni siquiera detrás una web ni nada, pero por lo menos que sea un correo corporativo. Un dominio. Un dominio. Eso lo he visto yo con alguna... Hasta hace poco hay una empresa madrileña que tiene un producto de repostería muy famoso y su correo era un gmail, aparecía en sus vehículos. Entonces, eso por cuestión de imagen es bueno siempre, a nivel de imagen, tener tu dominio propio y tu alojamiento propio para tus correos. Correo corporativo y todo. Y eso es directamente llegar y contratarlo. Y ya está, abrir cuentas de correo y decir, quiero mi correo que se llama majosan arroba no sé qué punto com y ya está. Y luego, por ejemplo, servicios de DNS, hosting, contratación de dominios. Realmente, en los servicios puedes llegar hasta el infinito. El DNS es, yo diría que la pieza fundamental de internet. Fíjate, ahora que hemos estado hablando de eso, porque tú cuando en tu ordenador escribes naseros.com, tu ordenador no sabe dónde está, tu ordenador no entiende de eso. Entonces, tu ordenador le pregunta a un DNS y el DNS le dice, es la dirección IP 31, 47, 77, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y entonces, el DNS es el que hace esa traducción. Con lo cual, el DNS es un servicio fundamental. Tú puedes tener el DNS al que tú le preguntas y, claro, hasta que tú no obtienes la respuesta, tu navegador no empieza a cargar. Entonces, utilizar un DNS que esté en Estados Unidos es el tiempo de ida, el tiempo de respuesta, más el tiempo de volver esa información. Y mientras pasa ese tiempo, tu navegador ha cargado cero. Sí, sí. Vale, entonces, tú tienes el DNS más cerca, porque lo has contratado. Pues, tu tiempo de ida y el de vuelta, si lo tienes local, lo tienes aquí en España, por ejemplo, y tú estás en España, o tus clientes están en España, la página va a empezar a cargar muchísimo antes. Es una cosa que parece que nadie tiene en cuenta. O luego, el servicio es el DNS ni CAST. Tienes un DNS aquí, y el mismo DNS lo tienes aquí, en Asia, en América del Norte, en América del Sur y en África. Entonces, dependiendo, el que haga esa consulta sobre ese dominio, le va a contestar el que tiene más cerca. Que está más cerca. Podemos hablar un día también, que es un tema fascinante. Eso habrá, no os preocupéis, porque estamos hablando de muchas cosas muy por encima, pero todo esto va a haber vídeos específicos para hablar de infinidad de cosas. Ahora se lo veis a ver, que vais a aprender muchísimo. Pues, bueno, yo creo que hoy, con este primer vídeo, hemos dado una primera pincelada, hemos centrado un poquito el balón, y luego ya, en el próximo vídeo, ya analizaremos ya centros de datos, ubicaciones y qué es lo que se puede hacer. Oye, nada, muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.